Hola gente de YouTube Ella es Azuba Leis la otra parte de Con V de Vaca Yo soy Con V y ella es Con Vaca Con V Bueno, es la otra parte Y va a hacer los vídeos conmigo casi siempre Cuando le apetezca Entonces, pues hoy vamos a hablar De que vamos a hablar hoy No se de que vamos a hablar 10 formas de ligar, por ejemplo Ah, ya sabemos de que hablar De mitos, de mitos no, de Leyendas urbanas De leyendas urbanas, joder Claro, que tú te sabes un montón Yo, muchas Pues ya está, vamos De todo lo que sea paranormal Vamos a hablar de leyendas urbanas Hola gente de YouTube Por fin Vamos a hablar de cosas De leyendas urbanas Yo solo pensé a la niña de la curva Que es una niña Que Nunca me dijo que fuera una niña, eh La chica de la curva Ah, la chica de la curva No se ha definido la edad Ah, no Ah, vale ¿Quién se ha encontrado? El número uno es la niña de la curva La chica de la curva Y de que va la leyenda Porque igual hay gente que no la conoce Cuéntala Pues la leyenda Pues la leyenda La leyenda va Sí, es la única que me sé La leyenda va de que tú vas en En coche Y se te pone una niña Somos un poco Chica de la curva, eh Sí, se te pone una niña O chica No lo sabemos Una chica Eso La leyenda va de que se te pone una chica Detrás en el coche Y... Te hace autostop Ah, sí O sea, pone que te sales tras las a medias Sí, las a medias Haz autostop La subes ¿Para la cámara? Haz de autostop La subes La subes Y tú vas con ella Se sube detrás Porque aunque tengas un coche de tres puertas Se sube detrás Te lo escucha ¿Qué dices tú? Dices tú Y va vestida ¿Qué decir? No se sabe que es un fantasma No se sabe que es un fantasma todavía Va de carne y gos Va de... Como nosotros Y se sube atrás Porque... No me digas por qué Va detrás Y cuando vas a tomar una curva Te dice Cuidado en esa curva Que ahí me mate yo Entonces tú miras para atrás Para decir ¿Qué coño dices? Nena Y te matas Esa... O sea que te dice que cuidado Para advertirte Pero te matas Sí, pero te matas Porque miras para ella Claro, porque mirar por el retrovisor No, no lo llevamos No lo llevamos Porque... Mejor el giro Porque también te digo yo Que ella se sube atrás Aunque tengas un coche de tres puertas Porque... ¿Y si tienes un TT? ¿Uno de TT también atrás? Igual no paras Porque... Porque pasas Porque pasas de largo ¿Dos? ¿Cuál más? No sé ¿El monstruo de Lagones? El monstruo de Lagones Es el número dos El monstruo de Lagones Dicen que no existe Es un monstruo Pero hay gente que dice que lo ha visto Es un monstruo Incluso hay fotos Que está debajo del agua En el Lagones Claro, de ahí que sea un monstruo de Lagones Porque si fuera en Cobadonga Sería el monstruo del lago de Cobadonga Claro El monstruo de Cobadonga Y es un monstruo que la gente dice que no existe Pero otra gente dice que sí existe Y hay fotos Y hay fotos y todo Todas borrosas y una misma Sí, sí Que puede ser una lagartija gigante Pero... Pero... Puede ser un hombre haciéndose el muerto en medio del lago ¿Qué le apeteció? Sí Tres ¿Cuál pues es la tres? La tres El... Un bifoot El... Pies grandes bifoot Sí También hay un montón de fotos Y Iker Jiménez saca muchos vídeos Iker Jiménez es nuestro dios El mío Es otra leyenda urbana y hay vídeos Es un hombre o una mujer Bueno, no se sabe lo que es ¿Qué es? Como súper... Súper enorme Recubierta todo de pelo Como chihuaca Sí, como chihuaca Chihuaca, para los latinos Chihuaca Nuestro inglés es súper bien O puede ser guachuaca Bueno, no sé Guachuaca 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 Sí Vamos por el cuarto Uno de mis favoritos El favorito de Azuba Uno, uno Uno de sus favoritos María la paralítica María la paralítica va... Va de... No sé de qué va Que lo cuenta Azuba mirando la cámara, por ejemplo ¿De qué va? Pues María, que está paralítica a la provee Pero no se sabe por qué Igual atropelló un re O igual atropelló a la niña de la curva La niña de la curva Por ejemplo O igual le pisó las piernas un bifut Un bifut O igual fue hasta el lago Ness A ver al monstruo Y bueno, vale Y le mordió las piernas Vale, ¿de qué va? ¿De qué va la historia? De María la paralítica ¿De qué no me la sé? Solo sé que si tú... Si dices tres veces delante del espejo María la paralítica María la paralítica Tres veces se te aparece María la paralítica Se te aparece y te puede matar Pero si echas a correr No puede ir detrás de ti Pero si lo haces Es que es absurdo Pero si lo haces en el baño Con la puerta cerrada Eres tonto Pero es que es absurdo Porque ¿A dónde va María la paralítica? En silla de ruedas La mujer A correr detrás de ti A descuartizarte Cinco Que Elvis Bob Marley Marilyn Monroe Ahora se unió a ellos En el número uno Michael Jackson Philly Hill Michael Jackson Y Amy Weneha Amy Weneha Amy Weneha Amy Bodega Sí Eso La del vino La del vino Amy Bodega Eso Que todos ellos Están en una isla Como los de perdidos Porque Dicen que sus cuentas Dicen que sus cuentas Siguen activas Siguen moviéndose Es que huele a otra isla Para Mussolini Pinochet Fidel Castro Franco Ah Y ellos están allí Acariciando sus gatos Y maquinando sus cosas Claro Bien Sí eso Igual es el número 6 En la isla del mal El número 6 Es la segunda isla La que nos acabamos de inventar La que nos acabamos de inventar Y así empiezan las leyendas urbanas Y punto Y así empiezan las leyendas urbanas Que rule Esto va a rular mucho Lo vamos a petar Número 7 Vale La séptima leyenda urbana Es Ya está La de Ricky Martin con el perro Ricky Martin con el perro En sorpresa Sorpresa Todo el mundo lo vio Sí A ver Para lo que Todo el mundo lo contó No Decían No yo no lo vi Pero me lo han contado Eso Para los que no sepáis De que va la historia Va de que Había un programa Que era sorpresa sorpresa Yo estuve en sorpresa sorpresa ¿Sí? No te lo conté nunca Bueno eso sí Yo fui a sorpresa sorpresa Y pensé que me iban a llevar a Jim Carrey Ilusa de mí Salí del programa Y La cosa va de que En teoría Una chica Le querían dar una sorpresa Con Ricky Martin Entonces La chica llegó a casa Y había cámaras ocultas Y la chica Pues mira De repente Se puso a Se puso a Coge un bote de mermelada Y se fue a la habitación Y se lo empezó a untar Por el Pero no lo estás contando bien Entonces de que va De que era el bote Bueno se ha dicho de todo Mermelada No sé yo Pero no sé si Entró Ricky Martin a la casa A la cámara Entra Ricky Martin a darle La sorpresa Y la chica estaba dentro del armario Con el perro No era al revés Comiéndole toda la mermelada No Que entró La guaja y estaba Ricky Martin No estaba Ricky Martin Era Ricky Martin El que estaba en el armario No hombre No no Vale Ricky Martin salió del armario Hasta ahí está claro Pero esto fue antes Bueno pues Ella estaba en el armario Pues fue Ricky Martin A darle una sorpresa A la chavala Eso Y la chavala Le estaba el perro Comiendo La mermelada La mermelada Que se había untado en su zona En su zona Puede ser una oreja Sí Bueno pero no era la oreja Ni era nada Era un poco más abajo No lo explicaron mucho Bueno Entonces Es una leyenda urbana Porque nadie Todo el mundo lo vio Pero porque alguien Otro lo vio Que se lo contaron Siempre Siempre La octava La octava A ver la octava Se la sabe ella No Cuéntala tú No yo no me la sé Fue la oreja de Van Gogh Al programa Ratones colorados Y les preguntó Le preguntó Quintero Quintero A ellos A ellos A la oreja de Van Gogh No los ratones Que si Pagaban el impuesto revolucionario Que si pagaban el impuesto revolucionario Es verdad Y se dice Y se dijeron que sí Y dijeron En teoría dijeron que sí Pero es una leyenda urbana Y se dice Que los he hecho del plató Yo lo he buscado Por infinidad de sitios Y no aparece por ningún sitio No sale Entonces nadie sabe si es verdad Eh Nueve Ahora ya Acertamos A la primera Sí En los dos Amaral no es la hija de Carmele Ya lo han desmentido las dos Lo han desmentido Amaral y Carmele No es su hija Y diez La número diez De leyendas urbanas Y la última van a ser dos Y Uno Marilyn Manson Se quitó las costillas flotantes Para poder Eso una Y la segunda es que A Ana Obregón Le explotó Una teta En un avión Y es A mí lo desmentió Y es mentira Esas son todas las diez Eh Pues El vídeo Se ve bastante mal Pero no tenemos mejor iluminación Porque nuestros medios son regulines Llevamos Financiarnos Si te gustó O si no te gustó Y lo haces por pena Que también os vale Pena sobre todo Sí, sobre todo pena Darle al me gusta El like El like En mi inglés es una mierda Y pronuncio como el culo El castellano También lo pronuncio El castellano Lo pronuncio bastante mal También Darle al like Y Y suscribiros Y os voy a dejar En la casilla De abajo Pues Las descripciones De Azuba Y todo eso Porque es nueva Porque es nueva No le pides mucho a Azuba Porque no ve Youtube nunca Así que Yo lo veo un poco Y sigo a ver gente De esos que lo petan Pero nosotros algún día Lo vamos a petar también Igual Supongo Y Chao Chao Chao